¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos Este video lo voy a subir a YouTube también Para que se me sigan Y se suscriban Y toquen la campanita ¿Ok? Sale Si, así Voy a pulir Ese faro con un producto que acabo de inventarme Lo acabo de hacer Con varias sustancias químicas Que conseguí Y voy a hacer Que ese faro Quede como nuevo Así es que vamos a comenzar Comencemos Bueno Las sustancias que mezclé Las sustancias que mezclé salió esto Sumarios químicos que conseguí Que no son muy baratos Pero que sirven Y que la medida que le puse Fue la exacta Y la La que debe de llevar Para hacer este trabajo Así me quedó ese faro Fue la prueba que hice ahorita Y ahorita voy a hacer Esta prueba con este Producto Así está quemado Está quemado Está quemado Le pongo Le pongo el producto Le voy a poner Este Esto Que hice La mezcla Se lo pone Se lo pone con el dedo No les va a pasar nada No se van a quemar Ni nada Lo ponen Lo ponen Que no les dé Un ratito Ahí Que vean El efecto Que vaya haciendo efecto Ahí Lo Lo quemado Traten de poner Este producto Todo esta sustancia Cuando tengan sombra Que no les dé El sol Que no les dé El sol Si tienen Un taladro Bueno Que por un taladro Pero ahorita lo hice Para que Y si no tienen Pues hermano Hermano También se puede Bueno También se puede Es que Nomás dejen Que Haga su Efecto Nomás dejen Que haga su Su acción Su reacción Un ratito No daña La pintura Tampoco daña La pintura De su auto De su auto Nada La pintura De su auto No daña Vamos a agarrar Un poco de Un poco de De su auto Un 654 Un 06 De su auto No do Agarrar Un 06 No van a decir si sí o si no, cabrón ya. Mientras no lo le pula, mejor va a quedar. No van a decir si no, cabrón ya. No van a decir si no, cabrón ya. Ya estoy estudiando química ahora, camaradas. No van a decir si no, cabrón ya. En menos de 10 minutos le saqué el brillo a los dos faros. Así es que ustedes dirán. La mano queda mejor. Más perrones. Y luego se le da una escopa. Vamos. 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 ¿Vamos, López?